Hola, camaleños curiosos. ¿Cómo están? Aquí les traemos datos curiosos sobre geografía. El punto más alto de la tierra es el Monte Everest, ubicado en el Himalaya, con una altitud de 8.848 metros sobre el nivel del mar. El punto más bajo de la tierra es el Mar Muerto, situado entre Israel, Cisjordán y Jordania. Se encuentra a unos 429 metros por debajo del nivel del mar. La ciudad más poblada del mundo es Tokio, Japón, con más de 37 millones de habitantes en su área metropolitana. El país más grande del mundo en términos de superficie terrestre es Rusia. Abarca más de 17 millones de kilómetros cuadrados. El río Amazonas en América del Sur es el río más largo del mundo, con una longitud de aproximadamente 6.400 kilómetros. La isla más grande del mundo es Groenlandia, un territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. Esta tiene una superficie alrededor de 2.2 millones de kilómetros cuadrados. El punto habitado más remoto de la tierra es la isla de Tristán de Acuña, en el Océano Atlántico. Esta se encuentra a unos 2.816 kilómetros de la costa de Sudáfrica. El país con la mayor cantidad de volcanes es Indonesia, con más de 150 volcanes activos. Es conocido como el Anillo de Fuego debido a su ubicación en el límite de las placas tectónicas. La ciudad más alta del mundo es La Paz, Bolivia, situada a una altitud promedio de aproximadamente 3.650 metros sobre el nivel del mar. El desierto más grande del mundo es el desierto del Sahara. Se extiende por varios países del norte de África. Tiene una superficie de aproximadamente 9.2 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el tercer... El tornado más poderoso jamás registrado fue el tornado de Moore, en Oklahoma, Estados Unidos, en el año 2013. Este alcanzó a llegar a unas velocidades de viento de aproximadamente 484 kilómetros por hora. El huracán más intenso registrado en el Atlántico fue el huracán Allen, en 1980. Alcanzó vientos máximos sostenidos de 305 kilómetros por hora. El tsunami más mortal de la historia ocurrió en el Océano Índico en 2004. Fue causado por un terremoto submarino y resultó en la muerte de alrededor de 230.000 personas en 14 países. Los relámpagos pueden alcanzar temperaturas más calientes que la superficie del sol, llegando a alrededor de 30.000 grados Celsius. Los incendios forestales pueden generar su propio clima, creando vientos intensos y nubes de tormenta conocidas como Noes de Piroculonimbus. El volcán de Krakatova, ubicado entre las islas de Java y Sumatra, en Indonesia, experimentó una explosión catastrófica en 1883. La adopción fue tan potente que se escuchó a más de 4.800 kilómetros de distancia. El fenómeno conocido como el Niño se produce cuando las temperaturas de la superficie del mar en el Océano Pacífico Ecuatorial se vuelven inicialmente calidas. Esto puede tener un impacto significativo en los patrones climáticos globales. Los deslizamientos de tierra pueden moverse a velocidades sorprendentes. Algunos deslizamientos de tierra han alcanzado velocidades de hasta 160 millones kilómetros por hora. Los fenómenos conocidos como borrafagas descendentes son corrientes de aire muy fuertes que descienden de manera repentina y pueden causar daños similares a los de un tornado, aunque no están asociadas con una rotación característica. En la isla Zumbago, en Indonesia, en 1815, el Monte Tambor erupcionó, considerándose así la erupción volcánica más poderosa registrada en la historia. Producó una columna eructiva de aproximadamente 43 kilómetros de altura y tuvo efectos globales en el clima, causando un año sin verano en 1816. ¿Conocías estos datos curiosos? Cuéntanos en la caja de comentarios. Hasta la próxima, camaleones curiosos.